Barquis y Meto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Llegamos a todo el país a través del canal 990 de Simple TV, al país y al planeta, a través de MundoVR.com, de nuestras aplicaciones en video también. Mire, si va a estar por acá o por allá, si va a estar de viaje, pues vale la pena descargar la nueva aplicación MundoVR. Allí tendrá la posibilidad siempre de escuchar nuestra señal en directo y luego revisar todo el contenido que a través de ella se genere. Me refiero a cada una de nuestras emisoras, Éxitos, Onda, La Mega, Unión Radio, Noticias también, claro. Son las 7, 9 minutos de la mañana. Decía yo en la próxima parte, en la parte anterior, volver al futuro. Decía yo en la parte anterior, cuando conversamos con el Secretario de Desarrollo Económico de La Guaira, que ese es un lugar de enorme atractivo turístico, sobre todo para quienes vivimos en la ciudad capital. Hay otro que es de interés, no solamente para quienes hacemos vida en Venezuela, también interés seduce al turista internacional Nueva Esparta. Y como joya de Nueva Esparta, como su perla, claro, la isla de Margarita. Y nos vamos hasta allá a través de su gobernador. El gobernador de Nueva Esparta está en la línea telefónica, es Morel Rodríguez Ávila. Gobernador, muy buen día, ¿cómo está? Bueno, gracias por la oportunidad que me brinda en su programa, para agradecer profundamente, a nombre del pueblo de Nueva Esparta, lo que estamos realizando para los efectos de que los turistas nacionales y extranjeros tengan una buena estadía en Semana Santa. Gobernador, ¿con cuánto tiempo se preparan para una fecha como esta? Bueno, el mes, nosotros tenemos desplegados 1.600 funcionarios de seguridad ciudadana y de las Fuerzas Armadas en todo el Estado. Tenemos 83 cuadrantes, 43 puestos de atención a la ciudadanía, tenemos 11 ambulancias disponibles, vehículos de supresión de incendio y rescate y ya la gente conoce exactamente cuántas playas son actas para ser utilizadas por los turistas. Sí, 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 le escuchamos perfectamente, Gobernador. Tenemos programado, además de la tranquilidad que le va a dar el gobierno, porque hay un gran despliegue en todas las vías importantes del Estado y de los sitios más concurridos. En esta semana tenemos programados 226 vuelos, O sea, un 75% más que el año pasado. Además de la programación existente entre los ferries, que trae gente de todo el país a Margarita, la ocupación hasta ayer, la ocupación hotelera era de un 65%. Tenemos variedad de eventos, musicales, teatros, para que la gente asista y, bueno, que no sea todo playa, sino también hoteles, sino que también sea diversión. Y no se olvide de algo importante, Gobernador, la Basílica Menor, porque mucha gente va a visitarla, ¿no? No, no, eso lo va a visitar. Incluso estaré presente el jueves santo en la Asunción para cumplir con ese mandato católico. Y se le está diciendo a la gente cuáles son las playas actas. Allí hay bomberos, salvavidas. O sea, que hay una organización importante para los efectos que la gente regrese nuevamente a Nueva Esparta y que eso sirva como el repunte económico que necesitamos los margariteños y cochenses. Pero tenemos también otra información que ya el 6 de abril van a venir los turistas trinitarios, lo que significa que ya estamos en la puerta de convertir, como fue anteriormente, en un centro operativo del turismo nacional. Claro, que seguramente se le han tratado mucho mejor que algunos de los migrantes venezolanos en Trinidad, ojalá así sea. Bueno, tenemos que hacer un gran esfuerzo. Gobernador, permítame recomendar a la gente que siga la cuenta en Instagram de la Basílica Menor. Es Basílica del Valle. Allí tienen toda la información, allí tienen toda la programación de lo que ocurre a partir de hoy, de hoy mismo lunes santo. Pero, ¿a través de qué vía puede la gente conocer cuáles son las playas aptas y las que no? Bueno, eso lo estamos informando por la radio. La radio nuestra, pues, aquí la que está establecida en el Estado. Y ya por lo menos en esas playas que no son aptas, hay funcionarios que le dicen a la gente, mira, usted no puede bañarse en esta playa porque hay una situación difícil. Y la gente, pues, en ese sentido, acepta la recomendación. Es el gobernador Morel Rodríguez Ávila que nos acompaña, gobernador de Nueva Esparta. Gobernador, los servicios, entendiendo además que mucho depende de tierra firme, ¿será posible garantizarlos con un lógico aumento de la demanda que va a haber en estos viajes? Me refiero a agua, me refiero a electricidad, me refiero a gas, me refiero a gasolina, gobernador. Bueno, mira, los hoteles tienen previsto, pues, sus plantas y la gasolina también se está haciendo un gran esfuerzo para los efectos que la gente tenga el combustible. Claro, pero si no voy a hotel, si voy a una casa particular. También igual, pero la electricidad ha funcionado en estos días muy bien. O sea que no hemos tenido dificultades en estos días. No creo que en el inicio de Semana Santa vaya a ocurrir, pues, lo que no queremos. Claro. Con respecto a la seguridad, ¿refuerzan la seguridad en estos días? Sí, sí, cómo no. Ya lo tenemos. Hablaba de 1.600 funcionarios. Es más de lo normal. 1.600 funcionarios en todas las vías importantes del Estado. ¿Comprende? Sí. Y tenemos, además, 83 cuadrantes y puestos de atención al ciudadano. Tenemos 11 ambulancias que están trabajando día y noche para los efectos de cualquier accidente que pueda sufrir, pues, el visitante o la población. Creo que es de reconocer, gobernador, cómo han podido mantener el orden en Playa del Agua, que pudo haber sido en el pasado un lugar caótico, hermoso, pero caótico, y han podido mantener ese orden. ¿A qué alcaldía corresponde Playa del Agua? Bueno, eso ha sido una organización tanto del gobierno nacional, la alcaldía, y Antolín del Campo. Antolín del Campo, es verdad. Es cierto. Y la gobernación del Estado, no es parte. Porque esto es lo que queremos que se organicen dentro del respeto y que participe tanto el gobierno nacional, el gobierno del Estado y las alcaldías. Porque lo que queremos es que queremos el repunte económico, social, y que la fuente más importante que tenemos los margariteños es el turismo. Sí, claro. ¿Estima que esta fecha, esta semana, va a ser mejor que la de Carnavales? ¿Ya cree que esté siendo mejor que Carnavales? Sí, cómo no, cómo no. El repunte ha sido importantísimo. Te estoy hablando que hemos tenido 226 vuelos a Torita. Sí. Más que el año pasado. Estamos hablando que hay mayor organización. Claro. Gobernador, también destaca hoy Nueva Esparta por su, y particularmente a Margarita, claro, por su oferta gastronómica. Se mantienen muchos de esos restaurantes emblemáticos. Es verdad que van abriendo nuevo, pero también es cierto que algunos otros van cerrando. ¿Cómo está en materia de precios? ¿Cómo están los precios en la isla? Bueno, mira, igual que en todo el país, pero aquí se ha conversado, se ha conversado con los hoteleros, con los dueños del restaurante, se ha conversado, con las tarifas de los hoteles, hemos planteado la necesidad de los tarifas. Las tarifas cuando hay turismo abundante y las tarifas de turismo bajo, de temporada baja. Eso se está planteando porque necesitamos el repunte económico del Estado. Claro, porque esos hoteles no se mantienen con carnavales y con Semana Santa, se tiene que mantener todo el año, ¿no? Todo el año, indudablemente. Entonces lo que queremos es eso, que haya dos temporadas, una temporada alta y una temporada baja que se puede cobrar tanto a nivel de hoteles, a nivel de restaurantes y a nivel de las líneas aéreas. ¿También líneas aéreas? ¿Le han planteado lo mismo? Se está planteando lo mismo. ¿Y los entes receptivos? Sí, después de Semana Santa vamos a hacer otra reunión para los efectos de hacer el planteamiento sobre el mantenimiento de esas dos tarifas. Claro, bueno. Incluso a los restaurantes bajar los precios, precios de temporada alta y de temporada baja. Es decir, que muy probablemente si esto prospera, digamos, entre que termine la Semana Santa y comiencen las vacaciones escolares, va a haber una buena opción, tarifas más económicas de Margarita. Indudablemente. Sí, ojalá. Indudablemente. Bueno, gobernador, ¿algo más que agregar? Bueno, que muchas gracias por la oportunidad que nos brinda. Esta es su caso. y manifestarle pues que estamos a sus órdenes para cualquier información y que nos ayude con sus emisoras, pues, porque tienen muy buena sintonía en el país sobre la necesidad, pues, que la gente de trasladarse a otros países que se traslade a su propia tierra, a Nueva Esparta. Así es. Bueno, allá está nuestra éxitos de Margarita 99.7. Un abrazo a todos ellos. Gracias, gobernador, por su tiempo. Gracias a usted. Feliz día. Es el gobernador del Estado Nueva Esparta, Morel Rodríguez Ávila. Reiterar el saludo a toda la familia Bellorín, a todos nuestros buenos amigos de Margarita, Pepe, 99.7 es la señal que transmite nuestro programa cada mañana. Por cierto, el día sábado, no, corrijo, el día jueves va a haber un conciertazo en Margarita con caramelos de cienuro, con amigos invisibles y con desorden público. Tremendo show. A ver, caramba, estoy leyendo ahora, me coloca Ricardo la información en pantalla, es la página de Mundo UR que nos tiene que fallecer el gobernador de Miranda, Enrique Mendoza, el ex gobernador de Miranda. Lamentablemente falleció el ex gobernador.